¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Martini, el sabor de tu mundo que invita a vivir, presenta... ...el gran programa de preguntas y respuestas, Martini Pregunta. Directamente desde los estudios de Tele 12, Canal 12 y en cadena con... ...CX-14, El Espectador y CX-22, Radio Universal. Martes, 20 horas, día y hora de Martini Pregunta. El más apasionante torneo del saber que llega todos los martes a través de Tele 12, Canal 12. Las emisiones capitalinas CX-14, El Espectador, CX-22, Radio Universal... ...y este año también para satisfacción de todos con la red televisora color del interior de nuestro país. Señoras, señores, vamos ya a la presentación formal de los señores participantes. Los vemos. En primer lugar, la señora Liliana Baranchini, que ha elegido el tema La Divina Comedia. Respondió en forma correcta a las dos preguntas primeras que le fueron formuladas en el programa anterior... ...y por lo tanto, tiene dos puntos. Participante número 2, el señor Eber Batista. El tema, Campeonatos Mundiales de Fútbol de 1930 a 1978. Contestó correctamente una de las dos preguntas que le fueran formuladas el martes próximo pasado. Por lo tanto, tiene un punto. Señor Fernando Funes, tema, Obras de Ricardo Wagner. Dio respuesta correcta a las dos preguntas que le fueron formuladas. Obtuvo, por lo tanto, dos puntos. Señor Gabriel Marchicio, tema, Vida y Obra de Salvador Dalí hasta 1950. Sus respuestas a las dos preguntas formuladas fueron correctas, teniendo por consiguiente dos puntos. Por último, el señor Juan Carlos Aguilar, tema, Historia del Tercer Reich, 1939 a 1945. Respondió correctamente una de las dos preguntas formuladas, tiene por lo tanto, también un punto. Bueno, y luego de presentados ya los señores participantes, vamos a la presencia ahora de quien habrá de conducir el programa de esta noche y todas las noches de Martín y Pregunta, Homero Rodríguez Taveira. Buenas noches, señoras y señores. En forma directa y simultánea hacia todos los rincones del país, a través de la red de televisión color del interior y de las emisoras radiales participantes, damos comienzo aquí en el estudio C de color de Teledoce, al segundo programa de la primera serie de clasificación del gran certamen Martín y del Saber. Tres ruedas de clasificación y una gran final por 100.000 nuevos pesos. Como es de costumbre, vamos ya con el señor director a presentarles a ustedes, a los integrantes presentes en la noche de hoy, del honorable jurado de Martín. Y adelante, señor director. Gracias, señor presidente. La profesora Alicia Haber, jurado en Arte. Luego, el periodista, señor Ricardo Lombardo, jurado en Fútbol. Y finalmente, el escribano Héctor Suárez Laporta, actuando en la supervisión y avalando cada una de las instancias de este apasionante certamen, esta competencia del saber. Ya han sido presentados por nuestros gratos compañeros Silvia y Ocampo, los cinco participantes que demostraron una excelente actuación en el programa Apertura del martes próximo pasado. Les deseamos a ellos muy buena suerte y mientras tanto, señor director, si usted así lo dispone, vamos a un Martini. Martini, es ese sabor que te sigue a todas partes. Martini, es ese deseo de vivir cada instante. Martini, es esa agradable sensación que te está esperando. Martini, es esa agradable sensación que te está esperando. Los nuevos pesos, les decíamos en el comienzo, a través de la RTC, Red Televisora Color del Interior. Está integrada por los siguientes canales. 3 de Colonia, 8 de Rosario, 12 de Fraiventos, 3 de Paisandú, 8 de Salto, 3 de Artigas, 10 de Rivera, canal 7 de Tacuarembó, 12 de Melo, canal 13 de Minas, 11 de 33. También se transmite en directo por Canal 9 del Este y en forma diferida por los canales 7 de Rocha y 8 de Bella Unión. Tal la red llevando este año en forma directa y simultánea las emocionantes alternativas de esta gran competencia del saber. Con el aplauso del público participante y seguramente de sus colegas, la primer participante de la noche. Adelante, señora de Baroncini. ¿Cómo está usted? Perdón, llegaron estos telegramas. Gracias, Silvia. No se queda con nosotros, así lo lleva, así no. Señorita Baroncini, estos telegramas son para usted, para que vea que ya, ya está captando las simpatías del público que desde el primer programa sigue este certamen de Martini. El programa Martini pregunta y dice a Nidia y sus padres, Ingeniero Rubén Barabriano y Lidia Velora, de Vera hacen llegar el deseo del mayor de los éxitos a quien tanto lo merece en el programa de mayor difusión cultural. Lidia, que saludo. ¿Cómo? Una vieca alumna, muy querida. Muy bien. A Liliana Baroncini, deseando que su saber la ayude, la saluda respetuosamente María Emilia Baroncini. María Emilia Baroncini. Tiene su mismo apellido. Tiene mi mismo apellido, pero no la conozco. De todas maneras, agradezco muchísimo. Muy bien, señora. Perdón, la señorita Liliana Baroncini es maestra de la escuela italiana. Exacto. Me decía usted que yo le había dicho profesora en el programa anterior y usted quería delimitarlo de profesora y maestra muy especialmente. Es maestra de escuela, maestra de la escuela italiana. Se domicilia en la calle La Ravide 2892, apartamento 102. La señorita Liliana Baroncini eligió el tema La Divina Comedia. Y el profesor que redacta las preguntas en nombre de Martini es el licenciado profesor Jorge Medina Vidal. Le fueron formuladas en el programa anterior dos preguntas dando respuesta correcta a las mismas. Tiene, por lo tanto, dos puntos ya logrados en forma brillante en el primer programa con la obra La Divina Comedia. Bueno, ¿y qué nos puede contar usted ahora? Nosotros ya leímos dos telegramas. ¿Qué nos puede contar ahora en este momento sobre su actuación en el primero, la repercusión del programa, sus amistades, los chicos enteraron? Muy chico, entusiasmado, muy estimulante, las amistades también. Yo misma que la otra noche estaba nerviosísima, hoy en cambio me siento como en casa. Hay un ambiente muy cálido acá, muy lindo. Yo le decía en cuanto a eso que era normal. El problema nervios nos afecta incluso a todos en cada programa, ¿no? Porque cada uno que vive su responsabilidad tiene que sentir nervios. Le comentaba a Mirta que yo envidio la naturalidad de todos ustedes, pero claro, ustedes tienen familiaridad con la cámara. Yo no. No lo crean. En cuanto a su posición en la cabina, a pesar de que usted me había... ...muy tranquila después porque dio muestra de sus conocimientos y eso disipa a todos los nervios. Es decir, entiende la pregunta y si no la llega a entender, por favor. Sí, por supuesto. La señorita Liliana Barancini, entonces, maestra de la escuela italiana, pasa a la cabina número uno con el deseo de buena suerte de todos nosotros y de Martini en su tema La Divina Comedia. Gracias, Silvia. Adelante, va en compañía de la señorita Silvia a la cabina número uno. Reiteramos que quien ha redactado la pregunta es el licenciado Jorge Medina Vidal, que está en el panel de profesores calificados de este programa. Viene a ser, entonces, para la participante, la pregunta número tres. ¿Nos está escuchando bien? Perfectamente. Bueno, suerte, entonces. Y esta es la pregunta número tres sobre La Divina Comedia. Dice así. La deslumbrante utilización de los tiempos reales e ideales en La Divina Comedia a veces nos recuerda algunos aspectos de su empleo en el cine. Así, por ejemplo, podemos ver en una película una toma de París actual y haciendo un viaje, experimentarla directamente. Con el poema sagrado podría suceder lo mismo. Vemos en el canto quinto del infierno a Paolo y Francesca que, en el momento histórico de Dante, ya estaban muertos. Pero, de súbito, un lector de la época podría salir a la calle y encontrarse con un personaje que, paradójicamente, viviría en el tiempo de la realidad y en el tiempo del arte. La pregunta es, ¿quién es ese personaje vivo al que lo espera uno de los círculos más severos del infierno porque fue uxoricida y fraticida, aunque parece reprochársele uno solo de esos crímenes? ¿Entendió la pregunta o se la repito? Lo puedo hacer con mucho gusto. No, la entendí, muchas gracias. ¿Entendió? Tiempo, Martini, entonces, y suerte para usted. Se trata de Gianchotto Malatesta. Punto, Martini. Martini, y agregamos lo que dice el profesor, esposo de Francesca y hermano de Paolo. El sitio de Caín espera al que nos quitó la vida. Infierno, canto quinto, 106. Felicitaciones en nombre de Martini y de todos nosotros aquí, en este brillante certamen. Brillante por también la participación de cada uno de los integrantes de esta competencia. Vamos a ver qué pasa ahora en el tema deportivo. Segundo participante, Heber Batista. Bienvenido, Martini. Gracias, Silvia. Heber Batista más tranquilo ahora. Sí, más tranquilo. Habíamos quedado en que podíamos leer dos veces la pregunta sin problema. Y hoy tenemos la tarjeta que se nos había extraviado en el programa anterior para dar exactamente todo lo concerniente a tu actividad y demás. Heber Batista es uruguayo, es casado, es técnico electricista, se domicilia en Inca, 2234, apartamento 002. El tema elegido, Mundiales de Fútbol, de 1930 a 1978. El jurado es el periodista, el señor Ricardo Lombardo. Fútbol del 30 al 78. Vamos a ver el telegrama que trajo Silvia, que dice... Heber Batista... ¿Enrique está con telegüenza? Mucha suerte, dice nada más. Juan Cunizaba. Muchas gracias. ¿Conocido? Gracias, Silvia, muy amable. Heber Batista contestó correctamente una de las dos preguntas formuladas. Tiene un punto. Por apurarse, ¿no es cierto? Sí, por apurar. Podríamos haberla leído sin ningún problema. No tiene ningún problema. Lo hago con mucho gusto. Pues entiendo que es una forma, no solamente sedante, sino de ir asegurando la respuesta. Así que cualquier pequeñísima duda, o aún en la certeza de la respuesta, yo no tengo ningún inconveniente en releerla. Muy bien. ¿Cuál fue el caso en particular? Fue apresuramiento. Fue apresuramiento. Bueno, te deseamos mucha suerte, que no pierdas puntos esta noche, porque son decisivos en la final de la competencia. De todas maneras, como en el fútbol, como decíamos el otro día, un punto, bueno, ni siquiera es perder un partido en el campeonato, ¿no? Adelante, cabina número uno. La pregunta para Heber Batista, que contesta por fútbol. Campeonatos mundiales del 30 al 78. El señor Ricardo Lombardo, conocido periodista de nuestro medio, ha formulado la pregunta número 3. Reiteramos que el participante tiene un punto, ya que en el programa anterior contestó sólo una de las preguntas. Un punto para la pregunta bien contestada, cero punto no contestada dentro del tiempo, o mal contestada. La número 3 dice así, y como siempre, con el deseo de buena suerte. Gracias. Y mente fría. El director técnico, Sepp Gerberger, marcó tal vez un récord de permanencia en la conducción de un seleccionado por cuanto estuvo más de 25 años dirigiendo al representativo de Alemania. La pregunta dice, ¿podría indicar cuál fue el triunfo más importante alcanzado por la selección de Alemania durante la larga campaña cumplida con la conducción de Sepp Gerberger? ¿Entendió la pregunta? Repítamela, por favor. El director técnico, Sepp Gerberger, marcó tal vez un récord de permanencia en la conducción de un seleccionado, por cuanto estuvo más de 25 años dirigiendo al representativo de Alemania. Lo que Martini le pregunta es si podría indicar cuál fue el triunfo más importante alcanzado por la selección alemana durante la larga campaña cumplida con la conducción de Sepp Gerberger. ¿Entendió? Sí. Tiempo Martini y suerte para usted. Campeón mundial en 1954. Y punto Martini. El aplauso del público presente. Felicitaciones. Y llega a dos puntos Geber Batista. Vamos ya al participante número 3 en este programa que sigue llegando a todos los rincones del país. Sanacultura y desenvolvimiento. Gracias, Silvia. Magnífico de cada uno de los participantes. Estrechábamos la mano de Fernando Funes. Fernando es un estudiante que se domicilia en Quiebra Yugos 4671. Es soltero. Fernando eligió el tema Obras de Ricardo Wagner, la música. Jurado, doctor Pedro Ipuche Riva. Hablábamos en el primer programa por tu preferencia por Wagner. Pero, como también creo que infinitamente dijimos tu edad. Sí. Veinte años, ¿sí? Exactamente. Queríamos saber si, además de la música clásica, te interesas por otro tipo de música. En cuanto a la música popular, por ejemplo. Bueno, algún tipo de corrientes vanguardistas me gustan, sí. Más o menos, ¿qué tipo? Tengo más bien preferencias por la música elevada, digamos. Seguís ocupando tu tiempo, aparte del estudio en el chato. Sí, la mayor parte diría que sí. Y Wagner, por supuesto. Wagner, sí. Tiene dos puntos por haber dado respuesta correcta a las dos preguntas formuladas. Que nos cuentas sobre tu actividad en el programa, ya a partir del martes próximo pasado. ¿La repercusión? Bueno, ha tenido bastante repercusión. Mucha gente amiga me ha llamado y todo. Y pienso que es realmente un buen programa, muy instructivo y que es una interesante experiencia para todos, independientemente del resultado. Y te felicito por tu actuación en el programa anterior. Te deseo la misma suerte para el noche. Muchas gracias. Adelante a la cabina número uno. Gracias. Gracias, Silvia. Fernando Funes. Obras de Ricardo Wagner. Se dirige a la cabina número uno en el estudio C de color de Tele 12. Y la pregunta número tres, que ha sido redactada por el doctor Pedro Ipucha Riva, está en nuestro poder. Como siempre, esperamos la colocación de los auriculares. Silvia ha cumplido con su misión. La cabina queda cerrada. ¿Y me escuchas bien? Perfecto. Tienes la opción de bajar volumen. Sí, sí. Todo caso, ¿no? Suerte. Muchas gracias. Para la pregunta número tres dice, En la ópera Lohengrin, el protagonista debe batirse en duelo en el primer acto para defender el honor de Elsa. Su rival es el conde Federico de Telramundo, quien es derrotado, aunque el noble Lohengrin perdonará su vida. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de la esposa de Federico? ¿Entendiste la pregunta? Perfectamente. Tiempo Martini. El nombre de la esposa es Ortruda de Radbord. Punto Martini. Ortruda, Ortruda, Ortrudi. Felicitaciones. Un punto más para Fernando Juntas. Señoras, señores, vamos ahora a una breve pausa comercial, señor director, cuando usted disponga, y luego continuamos el Martini Pregunta. ¿Sí? Tenía deseo de escucharte. Estás solo. En compañía de un poco de música y un buen vaso de whisky. William Lawson. Junto a ti, la velada sería perfecta. ¿William Lawson has dicho? Ya podrías comenzar a servírmelo, pero sugiero solo dos dedos y con mucho hielo. En cuanto al hielo, veremos. Enciende tu velada con Grand Scorch. William Lawson. Realmente la gran cadena del saber. Cadena de televisión llegando en forma directa y simultánea, y en algunos casos los menos diferidos, a todos los rincones del país. También las emisoras participantes, X14, El Espectador de Montevideo, CX22, Radio Universal. Los acontecimientos y las emociones del gran certamen Martini. Preguntas y respuestas. Dos preguntas por cada programa, en dos rondas consecutivas. Un punto por cada pregunta bien contestada, cero punto mal contestada o no contestada, dentro del tiempo de un minuto que otorga Martini a cada participante en su cabina hermética. El cuarto de la noche, Gabriel Marquisio, también de brillante actuación en la encomienza en compañía de Silvia. Gracias. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. Bien, lo primero de todo es darte las felicitaciones que seguramente ya habrás recibido por tu actuación en el programa anterior. ¿Qué tal? ¿Cuáles son los comentarios que tienes para darnos? Comentarios. Sí, un poco breves, ¿no? Has estado muy ocupado. Sí, he estado muy ocupado por pasar en los ovnis toda esa vida, ¿no? Un poco. Gabriel Marquisio, que es soltero, estudiante de arquitectura. Se domicilia en la calle Danubio al 5026. El tema que eligió fue Vida y obra del pintor catalán Salvador Dalí hasta 1950. Vida y obra de Salvador Dalí hasta 1950. Y el profesor o jurado es la profesora Alicia Haber, quien redacta la pregunta en nombre de Martín. Y como contestaste bien las dos preguntas del primer programa, tienes los dos puntos que te correspondieron por tal motivo y además en forma brillante, como decíamos por demás. Gabriel Marquisio, te invitamos a pasar a la cabina. Con gusto. Y como siempre, con tranquilidad y no te olvides que podemos leer la pregunta hasta dos veces, como lo dice el reglamento. En compañía de Silvia se dirige Gabriel Marquisio con vida y obra. Para no solamente las obras, los cuadros, sino también la vida, las actitudes personales de este controvertido pintor catalán, como es Salvador Dalí. ¿Nos estás escuchando bien? Sí. Bien, la pregunta número tres que te corresponde en esta primera ronda de la noche, dice así. Buenas suertes. Gracias. En 1934, Dalí homenajeó a través de su pintura a uno de sus pintores favoritos. Al hacerlo, siguió el procedimiento surrealista de dejar surgir imágenes en las que se unieran el absurdo, el humor y los impulsos inconscientes. Así materializó, con su habitual precisión verista, a una de sus fantasías irracionales. En el óleo, su admirado pintor sufre una metamorfosis y parte de su cuerpo se transforma en una mesa sobre la que están apoyados una botella y un vaso. La pregunta es, ¿a qué pintor imaginó y pintó Dalí en forma de mesa en un célebre óleo del año 1934? Veo que la entendiste. Sí, completamente. ¿No la vas a escuchar de nuevo? Muy claramente. Tiempo, Martini, suerte para ti. El pintor flamenco Vermeer de Delft. ¡Punto Martini! Nueva contestación derrotada de Gabriel Marticio. En brillante actuación en cada uno de los programas que hemos venido presentando a ustedes ya desde el comienzo del martes próximo pasado. Tenemos ahora, quinto y último participante por orden de esta primera ronda, señor Juan Carlos Aguilar. ¿Cómo está usted? Oí que viene su nombre, Aguilar. Aguilar, perfecto. Como apellido. Casado, ya nombramos a los chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo recibieron su actuación? Bueno. ¿Están contentos? Muy interesados. Lamentando, creo que perdí un punto, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí, muy amplio su tema. Contestó correctamente una de las dos preguntas formuladas el martes próximo pasado. Tiene un punto el señor Juan Carlos Aguilar. Perito Ingeniero Mecánico, domiciliado en Grecia, 3954. El tema elegido es Historia del Tercer Reich, desde 1939 a 1945. Jurado, profesor Carlos Pitalu Gavidal, que además es el coordinador del programa. Bien. Ya hablamos lo suficiente acerca de su actuación. Queremos que esté tranquilo. Perfecto. Y sepa que podemos leer la pregunta dos veces. Y esto, insisto, a pesar de que se lo tengo que decir a cada uno de ustedes, para que no confiere el apresuramiento en la pérdida de un punto en este programa. Esperemos que hoy salga invicto. Yo también. Mucha suerte. Camino número uno. Señor Juan Carlos Aguilar, la pregunta para él, la pregunta número tres. Recordamos a ustedes, son dos preguntas por programa. Es la primera actuación de esta noche del señor Juan Carlos Aguilar. Los auriculares. Entonces, Historia del Tercer Reich, desde 1939 a 1945. Cabina hermética ya está cerrada. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Buena suerte, el nombre de Martín. Muchísimas gracias. La pregunta número tres dice de esta manera. El 25 de agosto de 1944, París es liberada. Ello es el resultado de la sublevación de la población contra los ocupantes y de la llegada de la segunda división blindada francesa que mandaba el general Leclerc. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el general gobernador de París que no cumplió con la orden de Hitler de destruir a la ciudad Luz? ¿Entendió la pregunta o se la vuelvo a leer? Perfectamente. Tiempo, Martín, y suerte para usted. Era el general Von Choltitz. Punto Martini, Von Choltitz. Es la pregunta correcta. Felicitaciones a Juan Carlos Aguilar. Y bueno, vamos ahora a dar el puntaje de los cinco participantes hasta este momento, o sea, al final de la primera ronda. Adelante, Julio César Ocán. Evidentemente, los participantes contentaron correctamente la primera pregunta de esta segunda ronda de Martini Pregunta. La señora Liniana Barronchini completó hasta este momento la cantidad de tres puntos. El señor Géber Batista, dos puntos. El señor Fernando Funes, tres puntos. El señor Gabriel Marquisio, tres puntos. Y el señor Juan Carlos Aguilar, dos puntos. Bien, señoras y señores, en compañía de nuestro director de cámaras, vamos a disfrutar ahora de un Martini. Adelante, señor. Cuando quieras vivir y sentir sensaciones sin fin, un Martini te invita a vivir, es Martini. Martini, donde estés y a la hora que estés, un Martini te invita a vivir, porque siempre hay vida alrededor de Martini. En la vida siempre hay mucho más, con Martini lo descubrirás, su brillante sabor, tiene vida y color, es Martini, es Martini. Un Martini invita a vivir. Un, dos, un, dos. Tele, dos, y dos, y dos, y color. Tele, dos, y dos, y dos, y color. El canal conquistó los corazones, con el mejor color, también con mucho amor. El primero, el más querido, Tele, doce, color. Incomparables, ratos amables, inolvidables junto a su televisor. Tele, doce, 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 color. 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 ¿Sí? Tenía deseos de escucharte Estás solo En compañía de un poco de música y un buen vaso de whisky William Lawson Junto a ti, la velada sería perfecta ¿William Lawson has dicho? Ya podrías comenzar a servírmelo Pero sugiero solo dos dedos y con mucho hielo En cuanto al hielo, veremos Enciende tu velada con un gran scotch William Lawson Señoras y señores, oyentes y televidentes de todo el país Continuamos para dar comienzo a la segunda ronda De este segundo programa de la primera serie de clasificación Del gran certamen del saber Martini pregunta por 100.000 nuevos pesos Cada una de las series de clasificación Darán dos ganadores, primero y segundo El primero tendrá un premio de 30.000 nuevos pesos El segundo, 15.000 nuevos pesos Y habrán premios estímulo de 5.000 nuevos pesos Para los que queden fuera de competencia Esto indica que cada uno de los participantes Por el solo hecho de actuar en el programa de Martini Tiene asegurado un estímulo de 5.000 nuevos pesos en efectivo Luego de cumplidas las tres series de clasificación Como son dos participantes de cada serie Vamos a una finalísima también con 6 participantes Y 6 programas El primer premio de la final es 100.000 nuevos pesos Como dice el nombre del programa Luego tenemos 40.000 para el segundo 20.000 para el tercero Y tres premios estímulo de 10.000 nuevos pesos El momento de la final traerá como consecuencia Que ustedes ya estén consustanciados Con cada uno de los participantes Que llegan a estas instancias Queriéndolos, admirándolos Y también cada uno con el suyo Con el tema favorito Con el participante favorito Deseando, bueno, que sea triunfador Y entre triunfadores A pesar de no haber llegado En los primeros puestos del año pasado Tenemos un mensaje De alguien que ustedes conocen bien El doctor Francisco Reyes Borsone ¿Lo recuerdan? Participó en el programa del ciclo anterior Con Guerra Civil Española El tema que había elegido Muy difícil, por cierto, también Y nos envió una nota de felicitación Y buena aventura Para este año 1982 De Martini Pregunta Ustedes recordarán al doctor Reyes Entonces, médico de la localidad De Los Cerrillos En el departamento de Canelones Vaya para él y toda su familia Nuestro agradecimiento Y nuestro cordial saludo, doctor Comienza la segunda Ronda de la noche Y tenemos aquí Ya en cabinas Uno y dos Alternativamente A los participantes Dispuestos a contestar Las preguntas que le formula Martini A través de los distintos profesores Gracias Silvia La pregunta para la cabina número uno Tenemos a la señorita Maestra Liliana Baroncini Con el tema La Divina Comedia Y el licenciado profesor Jorge Medina Vedal Ha redactado La pregunta número cuatro Hasta ahora lleva Tres puntos Por haber contestado bien Las tres preguntas anteriores Le deseamos la misma suerte Para la número cuatro Señora que dice así A menudo El simbolismo numérico En Dante Ha sido tomado Como un lugar común Por apresurados difusores De cultura literaria Entre los diversos factores estéticos También Lo anagramico Puede actuar Como metáfora Acrescentando así El poder comunicante De los inductores de lectura Por ejemplo En el canto onceno Del paraíso El autor insiste Con la alegoría De la pobreza Que fue la dama gentil De San Francisco Pero Este santo No fue su simbólico Primer marido Sino que Un número determinado De años Nos da la pista Para determinar Indirectamente Al primero Que cortejó A la dama De la pobreza La pregunta es ¿Qué número de años Separa A ambos amantes? ¿Entendió la pregunta? Mejor se la vuelvo a leer Sí, por favor Dice así A menudo El simbolismo numérico En Dante Ha sido tomado Como un lugar común Por apresurados difusores De cultura literaria Entre los diversos Factores estéticos También lo Anagramico Puede actuar Como metáfora Acrescentando así El poder comunicante De los inductores De lectura Por ejemplo En el canto Onceno Del paraíso El autor Insiste Con la alegoría De la pobreza Que fue La dama gentil De San Francisco Pero Este santo No fue su simbólico Primer marido Sino que Un número Determinado De años Nos da la pista Para determinar Indirectamente Al primero Que cortejó A la dama pobreza La pregunta es ¿Qué número De años Separa A ambos amantes? Tiempo Martini Y suerte Para usted Se le pregunta A la participante Ya no nos está oyendo En estos momentos Se corta el audio Con la cabina La cantidad de años Que separa Un hecho Del otro No estoy muy segura Me parece que dice Porque los dos amantes Son Cristo Y San Francisco ¿No? Así vamos bien Me parece que dice Mil años Y más Mil años Y más Mil y tantos años Es la respuesta Correcta Felicitaciones Señora Punto Martini Para la señorita Liliana Para un chile Muy bien Realmente Estupenda La pregunta Realmente Estupenda La reflexión La forma En que actuó La participante Vamos A cabina Número dos Y nos encontramos Según mis cálculos Sí exactamente Con Heber Batista Con el tema Campeonatos mundiales Del 30 al 78 El jurado Periodista Señor Ricardo Lombardo Ha redactado La pregunta Número cuatro Y esta noche Parece ser feliz Para nuestro participante Pues ya tiene un punto más A pesar de haber perdido Uno en el primero Tenemos que Heber Batista Tiene hasta el momento Dos puntos Y va por el tercero Suerte En nombre de Martín Gracias La pregunta número cuatro Dice así En el campeonato mundial De 1978 Se dio el caso Muy particular Que el ganador Del certamen Que fue Argentina Llegó a la conquista Del título Habiendo perdido Un partido Y empatado otro En cambio Brasil Que ocupó La tercera posición Finalizó el torneo En condición De invicto En el match Decisivo Por el tercer puesto Brasil derrotó A Italia La pregunta es Si podría indicar Cuál fue El marcador final De ese partido Brasil-Italia Por el tercer puesto Del mundial De 1978 ¿Entendió la pregunta? Sí, entendí Suerte y tiempo Martini Brasil 2 Italia 1 Punto Martini ¿Recuerda los goles? ¿Recuerda los goles? Sí Para Causio Para Italia Nelinho Para Brasil El primero Y Dirceo El segundo Muy bien Felicitaciones Otro punto más Entonces Martini Y en la cabina Número 1 Vemos Al hombre de Wagner Fernando Gracias Silvia Gracias Funes Por su participación Y estamos Deseándole buena suerte En nombre de Martini Para la pregunta Número 4 Muchísimas gracias Dice así Aparte de su labor Revolucionaria En cuanto a la forma Dramática y musical Y en cuanto a la orquestación Wagner representa Un jalón incuestionable En materia de evolución Del lenguaje armónico Todos sus dramas Y su comedia lírica Son elocuentes al respecto Pero sin duda Hay una entre sus obras Que constituye La verdadera culminación De la revolución De los principios De la armonía En la obra aludida Wagner plantea Desde el comienzo mismo Del preludio Una total disolución De los principios tonales Mediante el uso De un cromatismo Exacerbado y genial Esa audacia armónica Será sin duda Uno de los orígenes Más evidentes De las reformas Del impresionismo Y el expresionismo Y un clarísimo Antecedente Del atonalismo De la escuela De Viena La pregunta es ¿Cuál es el nombre De ese drama lírico Cuyo cromatismo Derivará En el atonalismo Del siglo XX? ¿Entendiste la pregunta? Perfectamente Tiempo Martini y suerte Es el drama En tres actos Tristán y solda Punto Martini Punto Martini Entonces Para Fernando Funes Que ha contestado Correctísimamente Sobre obras De Ricardo Wagner Y entonces Funes Llega a cuatro puntos Y sigue demostrándonos Su brillante actuación Señor director Ahora Un breve corte comercial Y continuamos ya En la última parte De este segundo programa De la competencia Del saber de Martini Adelante Martini es Compartir Martini es Cantar y sonreír Bianco Es Martini Bianco Bianco Es Martini Bianco Su brillante sabor Tiene vida y color Es Martini Martini Bianco Un Martini Invita a vivir Bien señoras Señores Ollentes Y televidentes Vamos ya al final Con Gabriel Marquisio En la cabina número uno Juan Carlos Aguilar En la número dos Hasta ahora En lo que va De esta noche De este programa Y el transcurso Del programa anterior Llevan acumulados Tres puntos Marquisio Con Salvador Dalí Y Juan Carlos Aguilar Con Tercer Reich Historia del Tercer Reich Dos puntos Vamos entonces A la cabina número uno Con la pregunta Gracias Silvia Para Gabriel Marquisio Vida y obra De Salvador Dalí Hasta 1950 La profesora Alicia Haber Ha redactado La pregunta ¿Encuentras bien? Sí, perfectamente ¿Escuchas bien? No hay ningún problema No, no La vez que tienes Cualquier Posibilidad De reclamarnos No solamente En cuanto al audio Sino también De reclamarnos En cuanto a la Nueva lectura De la pregunta La pregunta número cuatro Redactada Por la profesora Encuentro Y diseñó Y diseñó Los escenarios Y el vestuario De un ballet Cuya coreografía Era de Leonide Massine Y la música De Richard Wagner Coincidencia Uno de sus Compositores preferidos Este ballet En un acto Fue estrenado En Nueva York Por el Ballet Theater La pregunta es ¿Cómo se llamaba El ballet Cuyo libreto Trajes Y escenografía Fueron creados Por Dalí Y estrenados Por el Ballet Theater En Nueva York En 1939 ¿Entendiste la pregunta? Completamente Bien Tiempo Y suerte Bacanal Bacanal Punto Martínez Daniel Marquisio Ha contestado Acertadamente Su pregunta Y suma Entonces En forma invicta Cuatro puntos Veamos que pasa Entonces En la cabina Número dos Mientras Juan Carlos Aguilar Tiene dos puntos Logrados Uno en el programa anterior Y otro en este programa Sobre el tema Historia del Tercer Reich Desde 1939 A 1945 El profesor Carlos Pitaluga Vidal Ha redactado La pregunta Número cuatro En nombre de Martín Y le deseamos Buena suerte Muchas gracias La pregunta número cuatro Sobre la historia Del Tercer Reich Dice así Acorraladas en Túnez Las fuerzas de Rommel Por el doble ataque De las tropas De Montgomery Vencedor De El Alamein Que venía del Este Y de las tropas Americanas Inglesas y francesas Que mandaba Insenhauer Y que venían De Argelia Rommel dejó África El 9 de mayo El ejército El ejército alemán Se rindió Se rindió pocos días después El 12 de mayo De 1943 De 1943 La pregunta es ¿Quién era el general Que sustituyó a Rommel Al frente de las tropas Alemanas de África Y que con 250 mil hombres Capituló en Túnez Tiempo Martini Tiempo Martini Y suerte para usted Están corriendo los segundos El participante tiene la opción De mirar el monitor Y abriremos el audio De la cabina Para anunciarles Cuando vayan Transcurridos los 40 segundos 36 37 Señor director 40 segundos No, francamente no recuerdo ¿Juegue su nombre? ¿No? No ¿No lo sabe? Yo tengo que esperar Que suene el tiempo De repente lo recuerda No, francamente no Perdió Lamentablemente Se lo voy a decir ¿Cómo no? Von Arnim Von Arnim ¿Eh? La verdad que no lo localizaba En este momento ¿Lo recordó ahora? Sí, ahora Perfectamente Cuestión de memoria Además de conocimientos Bien Muchas gracias De todas maneras Y felicitaciones A todos los participantes De la noche En el programa de Martín Adelante Silvia Yocampo Vamos a dar entonces El puntaje final Como resultado Del certamen Martín y del Saber En esta primera rueda De clasificación Vamos al puntaje Entonces Señorita Liliana Baroncini Cuatro puntos Cuatro puntos Señor Los esperamos Los esperamos el próximo martes Con todos los integrantes De Martín Gracias por la colaboración De nuestros compañeros Y a todos ustedes Por vuestra presencia A través de Martín y Pregunta Nos vemos el próximo martes Y suerte con Martín Martín y Pregunta Martín y el sabor de tu mundo Que invita a vivir Presentó El gran programa de preguntas y respuestas Martín y Pregunta Fue una producción Del departamento de televisión De Imperio Asociados Publicidad Los modelos que luce Silvia Son de Boutique La Caleza Coronel La Torre 1388 Y Río Negro 1334 Sí, sí Pero no me digas ¿Dónde Falco? Pero como te enteraste Ah, claro Claro que enseguida Llamo a Carlitos Sí, sí Después te llamo a ti Ahí está Hasta luego, querida Ay, qué barbaridad Pero pobre Carlitos Bueno, quién sabe Si está enterado Ay, vamos a ver Qué ansiedad Hola Carlitos, mi amor Pero recién me contó Sarita, mi amiga Te enteraste del fabuloso De Falco Que hubo en tu banco Sí, querida Sí Me enteré Vamos Vamos, vamos Sí Sí Esa Así Samba Soy ¿Señor? Mozo, ¿me trae un whisky sin hielo con un vaso de soda, por favor? Muy bien. ¿Preparación? Bueno, tres años de contabilidad en las academias Pitman, dos años de máquina, luego hice también... Ha sido preocupación de todos los gobiernos, en cualquier época, la baja de las tasas de interés. El viejo e ingenuo Código Civil consideraba como usura un interés mayor al 14% anual. Por distintas circunstancias, las tasas de interés fueron subiendo y subiendo hasta llegar cerca de un 70%. Hace poco, esas tasas bajaron, fijándose una orientadora del 49%. Ahora las mismas han quedado liberadas, no sabiéndose hasta dónde pueden llegar. ¿Qué piensan los uruguayos de todo esto? Señor comerciante o industrial, usted que hace tiempo que está en la cuerda floja, ¿qué opina de la liberación de la tasa de interés? Es una opinión. Pero veamos qué piensa otro comerciante. Señor, ¿usted está de acuerdo con la liberación de la tasa? ¡Ahhh! Para decir su verdad y conocerla de los otros, cada mañana nos encontramos en Carve. ¿Se puede saber qué te pasa? Tienes las escleróticas rebosantes de signos de interrogación. ¿Qué te preguntas, Úrsula María? Me pregunto, Andrés Carlos, si las pelotas Tango España para el Mundial 82 serán, ¿cómo dicen? ¿Y qué es lo que dicen, Úrsula María? Dicen que, por fin, los jugadores tendrán unas pelotas en las cuales se ha buscado responder a las exigencias más severas. ¿Cuál es, por ejemplo, Úrsula María? Buena impermeabilidad, estabilidad constante de la esfericidad. Y, sobre todo, Andrés Carlos, resistencia a la abrasión. ¿A la abrasión? ¿Y qué es la abrasión? Andrés Carlos, la acción y efecto de raer o desgastar por fricción, ¿entiendes? ¡Por fricción! Además, dicen que la protección contra el desgaste por abrasión está garantizada por el recubrimiento con poliuretano. Pero las pelotas son cocidas a mano, ¿no, Úrsula María? ¡Ay, por supuesto, Andrés Carlos! Costuras garantizadas por un amigo. Yo me pregunto, Úrsula María, si a las pelotas de porquería que se usan acá, Jair le pega como le pega, ¿qué pasaría si le entrara a una tango España? Ah, a lo mejor, hasta Ramos vuelve a jugar bien. La tribuna lo silba, pero es injusta, Úrsula María. Deja, iré yo. Quinto, carada chicharra. ¡Chicharra! Sí, yo. ¡Usted, Venancio Ramos! Dígame, por favor, ¿por qué usted está jugando tan mal? Estoy jugando mal porque extraño a mi hermano. ¡Miren, Venancio! Hola, hermanito, espero que me invites a su programa y que te vaya bien. La poca resistencia a la abrasión en las pelotas que se usan actualmente, ¿influirán en el bajo rendimiento de Venancio Ramos? Si quiere enterarse, no permita que le arramble en el próximo capítulo de... ¡Carne de vestuario! Este miércoles, a las 3 y 30 de la madrugada, aquí, en este canal. ¡Mozo! ¿Mozo? Señor. ¿Un whisky antes de que se arme la bronca? Sí, sí, señor. Veo. ¿Un whisky antes de que se arme la bronca? Sí, sí, señor. ¡Mozo! Deme otro whisky antes de que se arme la bronca. Perdón, señor. ¿De qué bronca está hablando usted? De que la que se va a armar cuando no tenga para pagar. Sí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Los augurios para 1979 no son solo deseos, se afirman en lo construido y en nuestra fe para hacer entre todos los integrantes de nuestra gran familia un Uruguay mejor. Este jueves a las 20, encuéntrese nuevamente con la hermosa Lindsay Wagner en La Mujer Biónica. Otra extraordinaria aventura de la heroína más famosa de la televisión mundial en su nueva temporada 78-79. Flamantes capítulos más espectaculares y apasionantes que nunca, mostrando a la mujer cibernética en increíbles y peligrosas misiones plenas de electrizante acción. Este jueves a las 20, en esta notable serial nadie puede dejar de ver el perro biónico. Tele12, a toda hora el máximo de audiencia comprobada. Haga como Joy, coleccione los goles más recordados de Nacional y de Peñarol que aparecen en los sobrecitos del refresco instantáneo de más rico sabor. Joy, el refresco instantáneo de Zavala. Estereofonía mayor de fácil acceso. Toca discos Estudio 2 Daneman en cuotas de 122 pesos. Otro acierto de Palacio de la Música para sus regalos. Quisiera el mundo dar.